hola buenos días amigos mirad este es el paté de cebolla veis aquí está la cebolla pelada sin los clavos de olor luego están los anacardos he puesto aceite de oliva un chorrito del caldo del caldo donde están las esencias de lo que es la hoja de laurel la cebolla el clavo de acuerdo y aquí los 50 gramos de anacardos de acuerdo y ahora pues lo trituraré todo veis ahora está triturado ya está triturado le he puesto pimentón rojo le he puesto ortiga que va muy bien para los estados carenciales de minerales y hierro entonces le he puesto ajo y perejil y también jengibre recordemos que el jengibre es un antiinflamatorio tiene tiene pues ibuprofeno natural por lo que es un calmante del dolor y bueno y esto es muy sano ahora lo removeré todo y me haré para comer pues unas empanadillas con unas obleas me haré unas empanadillas en este caso y pondré pues un poquito de atún o unas anchoas o algo así o lo que sea para rematar un poquito y luego aquí con el caldo con el caldo de cheife depurativo para limpiar el riñón y encontrarme mejor del riñón pues para no beberlo durante todo el día pues me he hecho un primer plato aquí con patata calabaza roja que es muy saludable para pues para el intestino lleva mucha fibra y arrastra mucho y bueno tiene muchas propiedades también la calabaza roja un consejo que me gustaría daros es que no utilicéis sales refinadas porque las sales refinadas lo que ocurre es que lo que ocurre es que tiene necesita absorber de nuestros minerales para poder digerirla o sea cada vez que consumimos sales refinadas o azúcares refinados este producto lo que hace es absorber nuestros minerales para poder digerirlo y nos perjudican tampoco confiéis mucho con muchos muchos productos que azúcares que ponen morenos azúcar moreno y resulta que no es azúcar integral es azúcar que pintan con la misma melaza de la misma melaza de la caña pero lo pones en el agua y veréis que el agua se pinta del color marroncillo y el azúcar queda blanco este azúcar es un azúcar refinado pintado de color marroncillo o sea que de integral no tiene nada y de moreno tampoco es un colorante que ponen encima y ese colorante pues habría que saber si lleva algún condimento químico para que se fije en el azúcar o simplemente es la propia melaza del azúcar cuando lo tuestas porque cuando calientas el azúcar pues se hace como una melaza de color marroncillo y entonces es como bueno entonces bueno deciros esto que la alimentación es la para la parte fundamental para una buena salud veis lo he removido todo he removido todas las especias y el jengibre ya estaba dentro y ya os digo esto es muy saludable muy sencillo de hacer y no lo encontraréis en ningún supermercado en ninguna tienda porque esto es esto solo puedes hacerlo tú el anacardo es una grasa que nos ayuda es una grasa buena las hojas de laurel tened en cuenta que nos nos bajan el colesterol los niveles de azúcar en sangre para las personas que tengamos falta de cromo porque el cromo es un mineral esencial para para marcar los niveles de azúcar en sangre o sea si estás bajo de cromo que normalmente perdemos cromo cuando tenemos infecciones sea donde sea una infección en la boca una infección en la orina una infección donde sea pues nos bajan los niveles de cromo y nos sube el nivel de azúcar en sangre esto no me lo invento yo esto está en los libros y si queréis poder buscarlo podéis buscarlo y mirarlo de acuerdo venga un abrazo a todos mucha suerte mucha salud y que dios los bendiga con mucha felicidad aunque la felicidad esté dentro de vosotros de oro